Bien chicos, en este vídeo vamos a estudiar los factores de los que depende la velocidad de una reacción química y también vamos a ver cómo el hecho de que la ecuación cinética sea una u otra influye en que la variación de la concentración de los reactivos afecte de una manera u otra a la velocidad de la reacción. Bien, en este problema vamos a repasar cómo afectan a la velocidad de reacción diversos factores. Concretamente vamos a estudiar cómo afectan la temperatura, la concentración de los reactivos y el grado de división. Bien, como ya vimos en algún ejercicio anterior, la velocidad de reacción, la constante de velocidad es mayor cuanto mayor es la temperatura. Esto ya vimos que estaba relacionado con el hecho, por ejemplo, de que antiguamente, antes de que los detergentes fuesen más desarrollados como ahora, las lavadoras tenían que trabajar a temperatura elevada para conseguir favorecer la reacción del detergente con la suciedad de la ropa. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la agitación entre las moléculas de reactivos y por tanto los choques son más intensos y más moléculas consiguen superar la barrera energética de la energía de activación. Piensa que si dos moléculas de reactivo tienen un choque, pero este choque es muy flojito, es muy poco intenso, no consiguen adquirir una energía suficiente común para vencer la energía de activación y por tanto no consiguen pasar a productos. La dependencia de la constante de velocidad con la temperatura nos la da la conocida como ecuación de Arrhenius, que es esta que te presento aquí a continuación. Resumiendo, que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad de la reacción. En cuanto a la concentración de los reactivos, una mayor concentración implica que hay más probabilidad de choque entre las moléculas. Es importante que tengas claro que la velocidad de reacción depende básicamente de dos factores. Del número de choques que se produzcan entre las moléculas de reactivo y también de la intensidad de los choques. Por ejemplo, si hay muchos choques entre moléculas de reactivo, pero son poco intensos, no consiguen vencer la energía de activación. Y por contra, los choques pueden ser muy intensos, pero si se producen con muy poquísima frecuencia, pues tampoco se favorece de esta manera la velocidad de reacción. El número de choques se favorece con la concentración de los reactivos, ya que en un mismo volumen habrá más moléculas de reactivo y será más probable que se produzcan choques entre ellos. Y la intensidad de los choques se favorece con la temperatura, ya que ésta aumenta la agitación molecular y los choques son más intensos cuando se producen. Por tanto, cuanto mayor es la concentración de reactivos, mayor es también la velocidad de la reacción. Otro factor importante es el grado de división. Cuando entre los reactivos hay un sólido, cuanto más dividido está este sólido, la velocidad se favorece, la velocidad aumenta, porque la reacción entre un sólido y líquidos o gases se produce siempre en la superficie del sólido. En este caso, entre el carbonato cálcico sólido y el nítrico disuelto, la reacción se produce sobre las moléculas de carbonato que están en la superficie, las que están dentro del sólido, no ven al ácido nítrico, no pueden reaccionar con él. Entonces, cuanto más dividido está, mayor superficie tenemos para una misma cantidad de sólido. Por tanto, tienen lugar más choques y mayor es la velocidad de reacción. Resumiendo, que cuanto mayor es el grado de división, la velocidad también es mayor. Bien, en el apartado B se nos pide que si la velocidad de reacción viene y se dada por esta ecuación en la que la velocidad depende directamente del cuadrado de la concentración de nítrico, ¿qué efecto tendrá sobre la velocidad el hecho de triplicar la concentración de ácido? Vale, si sabes un poquito de matemáticas, sabrás que si una función depende de una variable al cuadrado, si a esta variable la multiplicas por un factor alfa, la función adquiere un valor que es multiplicado por alfa al cuadrado. Esto implica que si a la concentración de nítrico la multiplicamos por 3, la velocidad se verá multiplicada por 9, por su cuadrado. Bien, no obstante, vamos a verlo con un ejemplo para que te lo creas mejor. Si la concentración de nítrico la llamamos concentración inicial, obtendremos una velocidad que es igual a K por C sub 0 al cuadrado. Bien, si ahora la concentración de nítrico es 3 veces la anterior, 3 por C sub 0, obtendremos que la velocidad será, pues simplemente tendremos que sustituir la concentración de nítrico por 3 C sub 0. Pero todo eso elevado al cuadrado. Si ahora desarrollamos ese paréntesis, tendremos K por 9 por C sub 0 al cuadrado, lo que equivale a 9 veces la velocidad inicial. Comprobamos que la velocidad se multiplica por 9 cuando la concentración de nítrico se multiplica por 3. Esto es consecuencia de estar la concentración elevada al cuadrado. Gracias. 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 Gracias.